La Nueva Fantasía de Guajara Rincón Peras, Chiñón, San Juan del Río, Santa Cruz, El Paredón ¡Es el Bomber! Y para todos los chileneros Guajaca y Guerrero Y para toda la familia Esquinosa y Rivera ¡Ahí está mi lindo Agüecutla! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Hasta la divina Providencia! ¡Sólo! ¡Uhú! ¡Azulio de la Divina! ¡Gózalo, gózalo! ¡Azulio de la Divina! ¡Gózalo! ¡Azulio de la Divina! CC por Antarctica Films Argentina